Las sanciones recaen en la economía europea. Los bombazos se empiezan a sentir en la zona euro con mayor fuerza. El gas, el petróleo o la electricidad son algunos de los rubros que asfixian al pueblo, producto de un macroefecto boomerang que desploma a Europa. La ofensiva de Bruselas salió mal. La apuesta de la Unión Europea contra Moscú por la situación en Ucrania ha salido al revés y ya se empieza a notar el deterioro acelerado de las economías nacionales. ¿Qué datos arrojan los recientes balances? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Unión Europea contra Moscú. Voz de la Patria Grande Cifras históricas se empiezan a ver en la Unión Europea. La debacle económica se abre paso en los países del viejo continente, con indicadores en rojo que ya azotan directamente a la población. La subida de precios de la electricidad, el gas, la gasolina o el consecuente encarecimiento de los servicios básicos o los alimentos, está a la orden del día en Europa. Según los datos, en España el operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio medio ascenderá en esta jornada a los 442,54 euros por milivatio por hora, un precio que jamás se había registrado en la nación europea. La información dada por el organismo central también indica que los números en el reino español llegaron a picos de hasta 500 euros por milivatios por hora en las próximas semanas a medida que avanza la situación crítica en el este de Europa. Los números al alza también se han calcado en diversas latitudes de la región, afectando a otras potencias. Se ha informado en balances recientes que subidas similares se registraron durante la semana en los mercados de Alemania o Francia. Este precio, de media registrado el 6 de marzo en España, proyecta un alza respecto al precio del mes pasado de más de 17%, siendo un servicio con costos cada día más abrasivos para los bolsillos de los ciudadanos españoles y del resto de Europa. Y es que las medidas no solo afectan a la población, también a la unidad de las medidas que aplica Europa contra el gigante euroasiático, las cuales han causado un caos que puede ir a peor de agravarse la situación en la frontera con Ucrania. A mediano plazo, se puede estar observando en todo el continente que son esas mismas sanciones las que pueden destrozar no solo la economía propia, sino también la aparente unidad mostrada por estos días y a la cual invoca a Ucrania como una tabla de salvación frente al conflicto al cual ha sido empujado. Las sanciones contra Rusia podrían afectar también a la política de los estados miembros. Vamos a necesitar el gas, vamos a necesitar el petróleo, afirma Georg Zahman, al medio estadounidense de Washington Post en días pasados, respecto a los insumos que poco a poco van escaneando por venir de Rusia. Si la situación se mantiene, la unidad política en Europa será difícil de preservar, expresó Zahman, quien es analista del grupo de expertos Bruegel, Al Post, ante las diversas posiciones que se vienen levantando en Europa al ver los efectos inmediatos que tienen las medidas contra el gigante euroasiático. En tanto, los precios siguen subiendo, y otro rubro que destaca en estos días es el petróleo y los productos. El crudo Bren de la Mar del Norte, de referencia mundial, ha escalado a máximos que no se veían desde el 2012, encareciendo consecuentemente todos sus derivados. Ejemplo de ello es lo visto en España. Tomando de referencia a este país, se evidenció que el precio de la gasolina y el gasóleo supera esta semana nuevos récords históricos, el quinto máximo consecutivo, impulsado por el alza en el precio del petróleo tras el inicio de los conflictos en el este. Esta, según registran los medios internacionales, es una novena subida consecutiva. En el caso del diésel acumula ya un carecimiento del 11%, y en lo que va del año, subiendo a la par de las tensiones, mientras que la gasolina ha repuntado un aproximado del 8,7%. Así, el precio medio del litro de gasolina que pagan los españoles está situado esta semana en los 1,61 euros, su quinto récord consecutivo, tras encarecerse un 1% con respecto a la pasada semana, prometiendo seguir subiendo los próximos días. El gas también se escapa, ya los ciudadanos de a pie no lo ven, y es que no podría ser de otra forma tratándose del principal producto de exportación ruso y el que Europa compra desde ese país hasta en un 40% del total del consumo. Las tensiones también han resquebrajado esa alianza, y con el recrudecimiento de la violencia, el gas natural se ha disparado. Conflictos bélicos y diplomáticos, sanciones al gasoducto Nord Stream 2, a empresas y bancos, con algunas de las particularidades que han puesto por las nubes este suministro vital. Según revelan los datos de la Bolsa de Londres ICE, el precio seguirá en subida. Los precios de los contratos de gas en Europa en las operaciones de este mismo 7 de marzo continúan exhibiendo máximos históricos, al crecer en más de un 38%. Esto se traduce en cifras planas, en que el precio por 1.000 metros cúbicos de gas líquido ha superado ya los 3.000 dólares, escandalizando a la población. Las cotizaciones, según reportan, subieron más de 600 dólares en menos de una hora. Excesivamente costosa, le ha salido la maniobra a la Alianza de Occidente. Se ha inmerso en una guerra en la que no parece tener buena posición, y si ya la pandemia había hecho estragos, la confrontación directa con el gigante euroasiático parece no ser menos negativa. En el medio quedan las poblaciones europeas. Igualmente, Rusia advierte que el efecto podría ser más devastador para Europa, que ve cómo se revierten sus ataques. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, declara cuáles son algunos de los efectos que pueden seguir viéndose y Europa no le va a gustar. El posible rechazo al petróleo ruso llevará a consecuencias catastróficas para el mercado mundial, alertó el funcionario ante las diversas fuentes que amenazan en no comprar más crudo a la nación del este de Europa. El precio del barril puede llegar hasta los 300 dólares y más, dijo sin mayor reparo el alto funcionario. Quien adelanta también las consecuencias de esto para la energía mundial. Quiero advertir sobre esto de antemano, es extremadamente peligroso. Asimismo, refirió que su país no está interesado en esa posibilidad, pero, aunque altamente negativa para el mercado internacional, es cierta y muy probable. Rusia no está interesada en esto. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para evitar que esto suceda, afirma Novak. ¿Qué puede pasar para que Europa siga adelante con la línea de confrontación y sanciones a todo nivel? El camino parece más duro para sus mismos países que para la contraparte. En cualquier caso, está por verse. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.